¡Hola! Para los que no me conocen, mi nombre es María. Bienvenidos al canal Lady María 51. Como les había anunciado anteriormente, comienza la serie de repostería básica. Sí, comienza este martes 9 de junio. En esa serie voy a compartir con ustedes lo que yo he aprendido sobre repostería básica, que me ha ayudado mucho y sé que le va a ayudar a ustedes también. La serie va a ser durante los martes. Los jueves va a ser el vídeo de siempre de diferentes temas. Así que ya saben, el martes 9 de junio comienza la serie de repostería básica. Avísale a tus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden suscribirse para que reciban la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y sean ustedes los primeros en verlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!